Oye Pedro, ¿pa' dónde vas? Para las tablas, tú ras Me amarro las zapatillas, el sol pica de caliente Y me voy con calle abajo, pa'l parque taquiao de gente Con culers hartos en guaro, como ta' la carne afuera El carro tanque despierta Y empieza la mojadera ¡Mójame! ¡Búzame! ¡Mójame! ¡Búzame! 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 ¡Agua! Atrás brinca y chupa, cada cual prensado a su negra A las tablas regresé Calle abajo echando miel Sabroso si un buen backside te deja de añil pintado No importa que calle venga, carne es carne en cualquier lado, pelado Pa' la casa regresé Allá abajo echando miel Las viejas en los balcones ven de lejos los culecos El agua les da pulillo, si les cae la manda al hueco Hey, Blancanieves Chupa tu un trago, eh No, 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 no Hey Blanca Nieve, tremenda nota en pelota. Los siete nanos traen a Blanca Nieve en fuera. Los siete nanos traen a Blanca Nieve en fuera. Sí, sí, pa' la mojadera, sí, sí, pa' la mojadera. Los guay con vaso en collar, las guiales en chorchuchón. Panameña la molécula, salta de puta fogón. Allí se duerme en el parque, en bus, portal o parado. Los que tienen leche en cama, treinta pa' un solo excusado. El parque en chacha y de luces, la gente traje ahí en onda. Venoclis y de San Cocho se van a inyectar en la fonda. En la zona, me vuelvo el relajo. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. El lujo viaja en carrozas con sus reinas alambradas. Y a lo moviendo pañuelos, van las locas desatadas. En la zona, me vuelvo el relajo. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. De noche se tiran plomo, las dos callen una vez más. En toldo y en royal jean, se baila chifiando el tac. En la zona, me vuelvo el relajo. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. Papi, quiero hacer pipí. Llora un pelaito con gorra. Eso no es problema aquí vos. Vamos atrás de papaporras. En la zona, me vuelvo el relajo. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. Amanece con pollera, se topan las dos rivales. Y entre el humo de los cohetes, se me van los carnavales. En la zona, me vuelvo el relajo. Calla bajo, eh, calla bajo, eh. Calla bajo, eh. Caliota, bota otra vez la pelota. Mayito, agárrate Blancanieve ahora que se perdieron los enanos. Frente al latrio chamuscao, un busito se detiene. Trepo y grito, santa librada, nos vemos el año que viene. Hey, Beijing, se acabó la vaina. La tapa deja atrás, pero volveré tu ras. La tapa deja atrás, pero volveré tu ras. ¡Parece! 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 Y llueve, llorela, nunca hay abajo, apagate. ¡Parece! ¡Parece! Las papas de atrás, pero volveré a tu ras Las papas de atrás, pero volveré a tu ras Yo regué, yo regué la cosa, ya me hago por la cosa Y chumpe hasta el final, con la galla de cuatro estrellas ¿Qué pasó mami? Vamos a quemar el último cartucho El último cohete Las papas de atrás, pero volveré a tu ras Y gracias a la canalla por haberle tirado la toalla Nos vemos en la cómica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!